Ya empezamos de cero, yo solo uso y me visto con spicy lemon No sé si lo entender pero mi improvisación se prende en fuego Me cuesta hablar pero hago lo que quiero Cocino con juguete y me pierdo Porque mis juguetes están tan buenos que me quiebro Voy a abrir tres cajas de nuevo Y voy a prender estas alas llamas, ya dije fuego